La Feria del Libro ya está en vivo. Más de 100 autores pasarán por las 11 casetas que hasta el jueves mostrarán la actualidad de la literatura en príncipe. Y bueno, yo por lo general leo poco de todo, así que voy buscando tramas interesantes y luego busco una policiaca, luego un poco de fantasía para comparar. Sí, son mis días favoritos. Me encanta leer. ¿Qué novidades ten esta edición de la Feria del Libro? Esta edición de la Feria del Libro la principal novidade ha vuelto un poco a normalidades, que un poco cambia después de estos dos anos no es que hubo que hacer unas firmas en secretaría, con unas condiciones sanitarias e higiénicas especiais, un poco volvemos a asignaturas en caseta, que entendemos que a forma de representar un axeito máis eficaz a comunicación que hay entre libre e dos escritores. Os dos libros, un en castelán e otro en galego, ¿qué recomendarías o que creas que van a ter máis éxito? Supoño que en galego probablemente es esa Golpes de Luz de Ledicia Costas, que estivo asignando onten con moito éxito. En castelán, el caso de Alaska Sanders, a última novela de Joel Dicker. Compré los dos libros de Pablo Rivero, porque está allí, lo estuve escuchando e me convenció para comprarlos. Y sí, la feria me encanta, de hecho es que llevo esperándola mucho tiempo, porque me gusta mucho leer, y la verdad que estoy muy contenta. Bueno, creo que a miña primera. De feito, estou por falar con Antón o con Amparo y deixar aquí un rincón da miña ropa interior, porque xa poto tanto tempo aquí que estoy súper contento, Ana, porque pareceme bonitísimo. Bueno, todos temos na memoria aquelas feiras do libro que empezaba en García Olloc y remataba en Colón, pero volver a ver a xente na rúa, volver a toparnos cos amigos, cos colegas, cos compañeros, y que haxa toda esta vida na rúa, ver tanta xente con libros, con firmas, con presentacións, con as bolsas de libros, eso es maravilloso. A mí me pareceme unha festa grandísima. Para mí, esta sí que é a festa das letras galegas. Sentaste, o xe, ningún libro esta temporada, pero que estás, trabalhando en algo. Pois sí, xa tocaba, xa boté ahí estes dousanos sabáticos, quería parar unha fin de semana para descansar un pouco y cando me di conta pasaran dousanos. Pero sí, xa, este ano non, agora estou acompañando a Pablo, que é lo que presenta, luego estaría sinando, pero este ano non hai ninguna novidade, pero ahora xa podo dicir, para o ano que ven, xa hai libro novo. Así que bueno, agora falta máis importante, que é que vos guste, pero bueno, eso xa... México, entonces vinimos a visitar Vigo y nos encontramos con la feria y decidimos que ellos eligieran un libro, ¿verdad, Mia? ¿de qué escogiste tu libro? De los tres cochinitos. Exacto. ¿Y tú, Miquel? ¿De qué escogiste tu libro? De un gato. De un gato que non le gustaba el pelo. Entonces escogieron sus libros ellos y ahora nos están firmando ese libro porque está aquí el autor y nos lo están dedicando. Muy bien, ¿crees que es importante la feria, venir a, bueno, a feria del libro? Claro, porque así los niños ya les gusta la lectura desde chiquitos, la fomentan, entonces a nosotros nos encanta ir a estos eventos, la verdad. Pues venían un poco de todos, de todos os ámbitos, desde que buscan tamén algo, pues máis profundo, buscan tamén algo máis para os cativos, pero estou vendo que en todas as cidades están pedindo algo. ¡Gracias!